Amigas, amigos, tengan todos un excelente día y sean bienvenidos una vez más a nuestro programa El Día con Sergio, hoy es viernes, llegamos al viernes, hoy es viernes 23 de abril del año 2021, estamos comenzando nuestro programa, a nombre de G.M. Víos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela y comenzamos de inmediato con las informaciones para aquellos que todavía no se han levantado del todo, aquí les dejo este clásico de WAM, Wake Me Up Before You Go, levanta mente, es de irte. Bien, amigas, amigos, vamos con lo que ha sido noticia en las últimas horas, por supuesto, quiero comenzar un poco viendo lo que ha ocurrido en la ciudad de Caracas, en Venezuela, aunque no es noticia de primera página en medios internacionales, si lo es, por supuesto, en nuestro querido país. ¿Y por qué razón? Bueno, porque es una situación que ya parece ser muy repetitiva en la ciudad, donde bandas de delincuentes están tomando las riendas, o pareciera, ¿no? donde, como ocurrió en el día de ayer, pues se registró en la Cota 905 una situación irregular, donde al parecer unos delincuentes habían tomado un vehículo del Cuerpo de Investigaciones Científicas y en ese instante, pues se inicia una balacera que concluyó con tres efectivos policiales heridos en una especie de emboscada que se registró en la zona. Se trató justamente de eso, según lo que maneja la prensa, en la prensa venezolana, de una acción delictiva que justamente se registró en uno de los túneles que está ubicado en la zona del cementerio. Estos delincuentes, pues, emboscaron a un vehículo del cuerpo del CICPC, de la policía, y tres de los oficiales heridos fueron trasladados. Tenemos los nombres César Castillo, Eduardo Reyes y Reiner Borges. Mientras que un cuarto, también, al parecer entonces fueron cuatro, fue trasladado al Hospital Universitario de Caracas. Por supuesto, es una acción que repudiamos de todo punto de vista, pero pareciera que lamentablemente estos cuerpos policiales son superados. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Y se toman riendas o se toman decisiones para acabar con estas bandas? Pareciera que no. Por más que puedan, o por más que intenten los cuerpos policiales, pareciera que no tuvieran la fuerza para hacerlo. Ahí siguen haciendo de las suyas y azotando no solamente a la Cota 9105, sino otras zonas aledañas, como el Paraíso, como el Cementerio. En fin, la verdad es que demuestra una vez más que Caracas es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Que Dios tenga misericordia de nuestros amigos, compañeros, nuestros hermanos en Caracas. Bien, vamos a comentarles otras informaciones. Por supuesto, quiero hablar acerca del tema de la vacuna y de las vacunas. Ayer, autoridades del gobierno de Estados Unidos, autoridades sanitarias, se inclinan por recomendar la reanudación del uso de la vacuna de Johnson & Johnson. Pudiera ser incluso este fin de semana cuando se reactive esto, según informó el Washington Post. Mientras tanto, en Gran Bretaña, el gobierno pretende facilitar a ciudadanos un pasaporte COVID que demuestre que una persona ha sido vacunada contra el coronavirus. Esto de cara a lo que serían las vacaciones de verano a partir del próximo mes de junio, julio. En Alemania se prevé comprar 30 millones de dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus, la Sputnik V, que aún no ha recibido el visto bueno del regulador europeo, de la EMA. Pero se espera que Alemania negocie la compra de tres lotes de 10 millones para junio, julio o agosto. Recuerden que en Europa la vacunación no ha sido tan rápida como en otras partes del mundo, como es el caso de Estados Unidos o como es el caso de algunas otras naciones en el mundo. Por cierto que ayer el Departamento de Estado norteamericano recomendaba no viajar a países de algunas zonas donde hay presencia de nuevas cepas. E inclusive ayer el Departamento de Estado le informaba a sus ciudadanos a no viajar a Venezuela entre otras naciones debido al alto nivel de propagación de la COVID a pesar de que no hay cifras, aunque hay cifras, pero quizás las oficiales no reflejan lo que realmente ocurre en el país. Además, por supuesto, de la crisis económica y de la crisis hospitalaria que hay en Venezuela. Por cierto que ayer la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional Electa en 2015 aprobó 100 millones de dólares adicionales para la compra de vacunas, los cuales se suman a 30 millones y que fueron ya aprobados para cooperar con el mecanismo COVAX. La llamada Mesa Técnica junto con la OMS y la OPS suman entonces 130 millones de dólares que van a ser canalizados a través de organismos internacionales para la adquisición de vacunas para Venezuela, para los venezolanos. En Ecuador, Lenín Moreno tomó la decisión ante el reclamo que le hizo el Comité de Operaciones de Emergencia luego de una evaluación sobre la saturación de la atención sanitaria y ante esto declaró un nuevo estado de excepción que seguramente ya están viviendo nuestros hermanos que están en Ecuador, están viviendo este confinamiento, este estado de excepción por calamidad pública que incluye confinamientos y toques de queda en las noches. En la Argentina, por ejemplo, uno de los centros pediátricos de referencia en Argentina, como lo es el Hospital Garrahan, mostró su preocupación por el aumento de casos de hospitalizaciones de niños, de niños con COVID, debido al incremento del número de casos en menores de edad. En Chile también se aprobó un proyecto de tercer retiro de fondos de pensiones para que las familias puedan solventar una crisis, la crisis, perdón, provocada por lo que ha sido la más reciente ola del coronavirus en este país. Bueno, un poco un recorrido acerca de lo que está pasando con el coronavirus en el mundo. Leo aquí, Japón declara nueva emergencia en Tokio a tan solo tres meses de los Juegos Olímpicos. Es información reciente del día de hoy, de hecho, Australia confina tres días la ciudad de Perth por caso de COVID, esta otra noticia que nos está llegando a esta hora, recuerden la diferencia de horario, pues hace que estas noticias se desplieguen a esta hora de la mañana en esta parte del mundo. Entre otras, quería destacar, quería buscar aquí un poco más de información sobre lo que pasa en Tokio. El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, declaró tercer estado de emergencia sanitaria por el aumento de contagios en Tokio, que también afecta a otras tres zonas del país cuando solo faltan tres meses de los Juegos Olímpicos o para la celebración de los Juegos Olímpicos, que fueron suspendidos el año pasado, que se van a dar este año. Ojalá se den, pero esperamos que si se llegan a dar, pues no vaya este peligro de nuevos contagios por COVID-19. 7.41. Amigas, amigos, vamos a hacer una pausa, en breve seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. Antes, quiero hablarles de nuestros amigos de GM Envíos. Para todos aquellos que quieran hacer sus envíos a Venezuela, saben que cuentan siempre con GM Envíos de forma confiable, segura y transparente, usted sabe que le llega a su casa o a la casa de su familiar allá en Venezuela. Eso que usted decide enviar. La mayor, o digamos la recomendación que yo les hago, es que pueden hacer el seguimiento a esa carga constantemente, pueden escribirle a 305-930-2660, vía WhatsApp, ¿qué ha pasado con mi carga? Y les van a decir, mira, en este momento está en tal lugar, o ya llegó, o incluso puede haber llegado hasta la puerta de la residencia que usted decidió, hasta el destino que usted decidió. Es GM Envíos, arroba GM Envíos, o pueden contactarlo, como ya les decía, a través del 305-930-2660. Una pausa y en breve continúo con más de nuestro espacio de hoy. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes de Nueva York y Miami tenemos amplia experiencia en asilo, visas de inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la corte migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las ecualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. ¡Suscríbete al canal! Amigas y amigos, seguimos con más de nuestro programa del día de hoy. A esta hora vamos a continuar con un poco más de información, por supuesto, importante. Ayer el gobierno de Estados Unidos le dejó claro a la administración de Nicolás Maduro las condiciones para que pueda levantar las sanciones. Esto a raíz de un comentario que hizo la representante subsecretaria de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. Le hizo un comentario, ella coloca algo así como que en Twitter de que estaba agradecida porque finalmente el programa mundial de alimentos estaba llegando a Venezuela. Y en eso responde Jorge Arreaza, le responde a la señora Julie Chun, le responde que si realmente hubiera preocupación por parte de Estados Unidos hacia Venezuela, levantaría las sanciones. Y a eso le respondió Chun de esta forma, la única manera en que Estados Unidos levante sanciones a funcionarios venezolanos es que se den los siguientes puntos. Se celebren elecciones libres y justas, se respeten derechos humanos y la libertad de prensa, se libere a los 323 presos políticos, se deje de perseguir a la oposición y se deje de acosar a las ONG. No hubo más respuesta de parte de Jorge Arreaza. Pero esto es, digamos, el alineamiento que tiene el gobierno, la actual administración de Joe Biden con respecto al tema Venezuela y que siempre, por supuesto, muchos de los cuales estamos muchos pendientes. Desde España, la ministra de Asuntos Exteriores de ese país, Arantxa González, defendió que su nación debe mantener su política realista, como decía ella, de hablar con todos en la política o con todos los actores políticos en Venezuela, como única vía para lograr modificar la situación dentro del país. Para tener un diagnóstico, decía Arantxa González Laya, para tener un diagnóstico preciso de la realidad hay que hablar con todos los actores implicados y para contribuir a modificar esa misma realidad es preciso tener interlocución con aquellos actores que tienen la capacidad de producir cambios, dijo Arantxa González Laya, quien explicó la posición entonces del gobierno de España de dialogar. Ellos insisten en un diálogo en Venezuela para lograr una salida a la crisis que vive el país. Si bien es cierto que España espera algún tipo de elecciones libres, creíbles en Venezuela, igualmente pues plantean que para llegar a eso hay que buscar negociaciones y diálogo entre todos los actores políticos en Venezuela. En otras informaciones nos vamos de inmediato hasta lo que ha sido la cumbre de una cumbre que fue elevada por el gobierno de Joe Biden, la cumbre climática, tomando en cuenta que en el día de ayer se celebró el Día Mundial de la Tierra. Estados Unidos, Brasil y Japón, así como Corea del Sur, anunciaron nuevas metas para recortar sus emisiones y alcanzar la neutralidad climática hacia el año 2050, un objetivo que también han asumido países de la Unión Europea y al que han prometido acercarse potencias como Rusia y China. El presidente Biden intentó retomar el papel del líder de Estados Unidos en la lucha contra la crisis climática luego de meses de reintegrarse al acuerdo de París. Por cierto que en medio de esta cumbre, la reconocida ambientalista Greta Thunberg se encontró cara a cara con los dos Estados Unidos, el defensor de la lucha contra la crisis climática y aquel conservador que protege a la industria de combustibles fósiles y en medio de ese encuentro, la joven estuvo presente en esta sesión virtual, la joven Greta Thunberg. En otras informaciones, me voy a Perú. El candidato presidencial por parte de la izquierda, Pedro Castillo, envió un mensaje a Nicolás Maduro. Pedro Castillo dijo que, según lo publicado por un diario, el diario Correo de Perú, Pedro Castillo le pidió a Nicolás Maduro que primero arregle sus problemas internos. Le dijo que los problemas de otros países deben quedarse en otros países. En el caso de Venezuela, quisiera decirle abiertamente a Maduro que si hay algo que tiene que decir concerniente a Perú, primero arregle sus problemas internos y también instó a que venga, dijo Castillo, venga a Perú y llévese a sus compatriotas que han venido a delinquir, dijo el señor Pedro Castillo. Por su lado, Keiko Fujimori, en el otro lado, el a la derecha, pues también pidió a mandatarios, sobre todo de izquierda, a que se abstengan de opinar de lo que puede hacer el proceso electoral en Perú. Esto a propósito de algunos comentarios que han hecho, como entre otros Evo Morales, de Bolivia, y Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, quienes respaldaron a Pedro Castillo. Pero decía Fujimori, le pido a presidentes de izquierda que se están involucrando en la campaña, que no se metan. Esta es una campaña que definimos nosotros los peruanos, decía Keiko Fujimori, les pido respeto en esta decisión democrática, no se metan en la política interna de nuestro país, comentó Keiko Fujimori. Me voy a México, una fonsa clandestina con restos humanos que ardían todavía, fue encontrada por el colectivo mexicano Madres Buscadoras de Sonora. Esto ocurrió esta semana, el miércoles específicamente, y este grupo de 200 personas que se desplaza por zonas desérticas, buscando cuerpos de personas desaparecidas, mostró su hallazgo en un terreno baldío que sirve como basurero, donde han sido, desde el año 2018, localizadas decenas de fosas comunes, con más de, bueno, decenas de cadáveres. Aquí hablan de 30 cadáveres. En Cuba, el líder opositor cubano, José Daniel Ferrer, coordinador de la Unión Patrótica, disidente cubano, o sea, que no está de acuerdo con las políticas de Cuba, fue arrestado otra vez. La detención ocurrió en Santiago de Cuba. Se informó que él y su hijo salieron de su vivienda para ayudar a un activista que estaba siendo retenido por agentes de la policía. Logran liberar a esta persona, rescatar al activista, pero se llevó en preso a José Daniel Ferrer. Me voy a Argentina, en este país, autoridades de esa nación capturaron a José Antonio Orrangel Molletones, venezolano acusado de asesinar a apuñaladas a su esposa, perdón, a su pareja, Mayerlin Bravo, y fue detenido, ayer lo comentábamos, creo, o si no lo dijimos luego del programa, que había sido detenido en Argentina. Terrible este caso de una pareja venezolana. En Argentina, este señor José Antonio Rangel Molletones, tenía o estaba, había presentado cinco detenciones en Venezuela y dos solicitudes por homicidio intencional desde el año 2011. Estaba en Argentina junto con su pareja y lamentablemente la asesinó de esta forma. Ya que hablamos de Venezuela, les comento acerca de una situación vivida ayer en el estado Táchira, la gobernadora de esa entidad, Laidy Gómez, dijo que había sido interceptada por funcionarios de FAES en esa entidad, en el estado Táchira, y denunció el abuso de poder y respeto a la autoridad por parte de esos delincuentes, como decía ella, que atentaron contra la vida de varias personas. Y ante eso denunció directamente a Freddy Bernal y comentaba algo así, voy a leer textual lo que dijo Laidy Gómez, gobernadora del Táchira, con respecto a Bernal. Llévate a tus malandros del Táchira, dijo, no se puede justificar que tres mujeres del gobierno sean víctimas de las amenazas y de las armas largas de los delincuentes que trajiste desde Caracas, dijo Laidy Gómez, con respecto a esta situación que vivió en el día de ayer en el estado Táchira. Bien, amigas, amigos, son las 7.55 minutos de la mañana, voy a hacer la pausa, y ya vengo con más de nuestro programa del día de hoy. Ya regresamos. Gracias. 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 Oscar. Y desde esta perspectiva que me gusta mucho, que es la honestidad, la frontalidad y la incorrección política, si será el caso. Claro. Claro. Claro que sí. A ver, tenemos ocho películas nominadas al Oscar. Yo, ya tú las viste todas, por supuesto. Todas. Ok. Eso es un checklist. Listo. Listo. Yo no. Me faltan dos películas. Me falta la película de Judah, de Black Messiah y The Father. Son las únicas dos que no he podido ver. Pero, de las seis películas que he visto, para serte sincero, yo tengo que hablar desde mi punto de vista como espectador, para serte sincero, la película que más me gustó y que me gustaría que se llevara el premio es El Juicio de los Chicago, de los 7 de Chicago. El Trial of Chicago 7. De las seis que he visto. Me encantó No Maglan. Me pareció una película muy bonita, con un mensaje aleccionador, con una fotografía espectacular, una dirección. Se ve que hay trabajo de dirección. Se ve que hay un buen trabajo autoral. Pero no me parece la película para ganar el premio. Y me encantó Minari, que conozco tú. Ya voy a dejar de hablar porque vas a hablar toda la tarde, toda la mañana. Me encantó Minari. Es un mensaje muy bonito. Pero es una película como muy, no sé, muy... No, es muy linda. La verdad, muy bonita, muy bonita. Ok, quiero escuchar. A ver, que sé que tienes tus puntos de vista. Claro, Sergio. En efecto, lo que tú mencionas de esas películas que has destacado, la película que tiene más opción ahorita, a ver, matemáticamente hablando, siguiendo toda la metadata... Detalles por acá, divertidos para el que quiera verla. Hay muchos que le llaman Dormilan, porque dicen que se quedan dormidos. Cuando la están viendo, le llaman Dormilan algunos. Pero en cualquier caso, Nómata es esta película favorita en el Oscar. Habida cuenta de lo que ha sido su repercusión en festivales importantes como el de Venece, en donde obtuvo El León de Oro. Su premio en diferentes y recientes entregas de premios. De modo que es la película favorita para alzarse con la categoría reina, que llaman de mejor película. Sin embargo, Sergio, hay un detalle interesante que tú has mencionado. No se puede descartar una ruptura de Quiniela a cargo de El Juicio de los 7 de Chicago, que es la segunda película que entra en la conversación según el punto de vista de la metadata. De modo que tengan esas dos películas para su Quiniela, considerando que Nomadland ha tenido un performance perfecto en la temporada de premios. Es decir, lo ha ganado absolutamente todo. Ha arropado todas las entregas de premios. Sin embargo, no descartemos que El Juicio de los 7 de Chicago, como dice el amigo Sergio, cuenta con el respaldo de Netflix y es una película sobre derechos civiles, sobre la defensa de los derechos civiles. De modo que es una película que a los venezolanos nos interpreta, nos interpreta. Recomendaría que no te pierdas de absolutamente nada con ver la película Judas and the Black Messiah porque parece una película del régimen. Te digo que es una película de ultraizquierda, no me gustó, me parece demasiado populista, demasiado demagógica, demasiado Black Panther para mi gusto. Es una película que por allí yo creo que está como foliada en esta categoría, Sergio. Pero, pero es un tema que gusta mucho aquí en Estados Unidos. Es un tema, a ver, el tema de lo que es la revolución afroamericana. Sé de qué trata, por supuesto, aunque no lo he visto. Pero, y además en los últimos meses ha sido un tema álgido aquí en este país. Recientemente lo que fue el juicio del ex oficial que mató George Floyd. O sea, quizás tiene mucho que ver. De hecho, su tema musical, que está nominado también, está, pues, muy relacionado con todo este movimiento. Puede ser una sorpresa, Sergio Tulio, aunque él, como lo dices... ¿Cómo lo, cómo lo, Sergio? Ese detalle que tú ves ahora es importante. Tenemos que marcar aquí algunas tendencias. Ya tú tienes una como muy precisa, que es cómo el Oscar muchas veces interpreta el momentum que estamos viviendo político, social, cultural. Y, en efecto, hay varias películas que hablan o que le hablan realmente al norteamericano que ha sufrido en carne propia y ustedes que están allá han sufrido todo lo que han sido los embates de este movimiento de la brutalidad policial, el Black Lives Matter, en fin. Todo esto está contenido en varias películas de la nominación. Son tres en específico. Una se llama, esta película que tú mencionas, Judas Black Messiah. Otra película que tiene algo que ver con esto es la película El juicio de los siete de Chicago por el tema de los derechos civiles. Y, finalmente, otra película que se llama One Night in Miami, que también tiene mucho de lo que llaman el poder del movimiento o de la cultura afrodescendiente o afroamericana en Estados Unidos, que no es poca cosa por lo que tú has dicho, por lo que tú has mencionado, Sergio. Sí. Ahora, una de las películas que a mí me gustó muchísimo fue Sound of Metal, pero, claro, no llega quizás a esos niveles. Yo creo que va a efectivamente ganarse porque, de hecho, una de las cosas que más me impactó de la película fue el manejo de la visión del sonido. Y yo decía, o sea, yo me sentí como uno de los personajes de la película. Así es, Sergio. Y es una cosa interesante, dado que estamos aquí en un espacio de muchos venezolanos, de latinoamericanos. Es una película que nos va a representar. Siempre estamos buscando a Sergio por allí, al venezolano escondido en la nominación. Aquí la tenemos. Es una venezolana que participó precisamente en el diseño sonoro de esta película. Por tanto, si esta película tiene repercusión en el Oscar, pues vamos a sentir orgullo. Tenemos una industria importantísima, importantísima en materia en cuanto a lo que tiene que ver con diseño de sonido. De modo que un espaldarazo indirecto al cine venezolano a través de la película Son los Metals. Qué bueno, no lo sabía, no lo sabía. Que también me encantó. Qué buena noticia. Me fascinó Son los Metals. Me parece una película hermosa. Además, las actuaciones, la del principal, este chico, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Recuérdame? Recuérdame el nombre. Luis Amet. Luis Amet. Excelente en la actuación de él. Luis Amet, excelente en su actuación. Y de verdad que bueno. Hablemos de las actuaciones. Sergio, denominados al mejor actor. Está Anthony Hopkins. Déjame recordarlos. Sí. Anthony Hopkins. Risa Amet por Sound of Metal. Está Steve Yeun, el de Minari, el joven, el papá de Corea del Sur. Está Gary Oldman por Mank. Y está un homenaje póstumo a Salwick Boseman. De verdad, que lamentablemente haya fallecido. Porque fue una actuación que yo digo, wow, qué personaje tan fuerte. Yo diría, yo creo que sí, efectivamente, se lo van a dar a él. O no sé, ¿qué piensas tú? Sergio, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que se lo van a conceder a Salwick Boseman. Sería un Oscar póstumo. Uno de los. 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 entonces para esta nominación de mejor actor Chuck Witt Boltzmann número uno número dos Anthony Hopkins en cuanto a la mejor actriz por quien te decides las nominadas son Andra Day cantante por cierto por una película dedicada a la vida de Billie Holiday Vanessa Kirby por una película llamada Pieces of a Woman Carrie Mulligan me encantó su actuación pero es una película un poco loca de Promising Young Woman Viola Davis por la mamá del blues y Frances McDormand por Nomadland por quien te vas en esa categoría Sergio como periodista hay que dar el super dato acá que si hay una categoría tumba quiniela es la categoría de actuación femenina es la más impredecible de la noche de la noche y atención porque es la más reñida son unas actorazas todas consagradas cada una de ellas ya ha ganado un premio de manera que si revisamos la metadata de la temporada de premios es muy difícil encontrar un acierto acá de todas maneras a vida cuenta de la experiencia que uno tiene podemos ir anticipando algunos resultados ¿qué es lo que pasa? Andra Day ganó los Globos de Oro gran actriz ella se monta la película encima Vanessa Kirby ganó San Sebastián con su actuación Frances McDormand también ha ganado varios premios Carrie Mulligan es la favorita de los Millennials y para muchos es la que está situada arriba en la categoría pero creo que va a ser una cosa de dos como siempre en el Oscar el dilema está entre Carrie Mulligan y Viola Davis que ganó el premio de los SAC que el SAC siempre es anticipo para el Oscar así que atención con este datico el SAC siempre es un presagio de lo que va a ocurrir en el Oscar lo ganó entonces el SAC Viola Davis entonces creo que está entre ellas dos serio entre Viola Davis o Carrie Mulligan bueno pero Viola Davis también se luce en esa película hermano o sea excelente estupenda de hecho a mí la película no le hallaban yo no le hallaba la película o sea había un clic un clic que no me pero ella entre ella y él los dos o sea lo que yo decía veo la película básicamente por estas dos actuaciones porque realmente es lo que vale la pena de esa de esa película Sergio mira por supuesto hay muchos otros premios de los cuales me encantaría hablar las actuaciones secundarias la película extranjera se la va a llevar seguramente la película otra ronda ¿no? Another Round sí Another Round que es una película de origen tal es tal es es de Thomas Pintenberg un directorado de Dinamarca exactamente y además que él está nominado a la dirección al mejor director ¿no? pero sí me gustaría hablar de la canción de la canción yo sé que de repente tú no eres muy músico pero oye está nominada está nominada Laura Pausini por esa maravillosa canción de la película de Sofía Lore pero tiene su el Oscar no es igual al Globo de Oro siempre hay las diferencias de criterio pero ¿qué crees? ¿pueden dárselo a nuestra muy querida Laura Pausini querida por todo el público latinoamericano? yo espero que sí Sergio yo espero porque ese es un Oscar de la fe categoría de mejor canción con este tema interpretado por Laura Pausini sería una cosa muy fuerte que no se lo concedieran a Laura Pausini creo que es la gran favorita afectiva para el mundo de nosotros sin embargo sabemos que es un premio norteamericano y que allá el tema de la agenda funciona por tanto no descarten acá que se lo entreguen a una película como una noche en Miami por la canción Speak Now por un tema de agenda pero creo que está entre Speak Now y la vida ante sí de Laura Pausini aunque esa canción es muy bonita que es la canción de One Night en Miami de la canción de la canción que también está nominado a mejor actor de reparto sí de verdad que sí muy bien Sergio de las 8 películas dónde se pueden ver estas 8 películas nominadas a ver vamos a ver si nos ayudas yo las voy nombrando y tú me dices dónde las podemos ver para aquellos que no la han visto todavía y tienen la oportunidad de verlas Sound of Metal Amazon Prime está en Prime está en Prime Mank Mank disponible en Netflix Netflix ojo Mank excelente trabajo muy lenta me parece muy lenta me pareció como película pero digamos a nivel de lo que es un film como de bueno de historia no es un film a ver cómo lo catalogarías tú Sergio yo creo que es la típica película metalingüística del cine dentro del cine que premia Hollywood ya vimos esto en el caso del artista en Sunset Boulevard es la película que nos habla de la industria y a ellos les gusta mucho los académicos premiar y reconocer a este tipo de trabajo de modo que además una película con un gran director como David Fincher en blanco y negro eso mueve mucho a la nostalgia por tanto es una película que se merece sus 10 nominaciones muy bien pero no va a ganar muchas minari por cierto me encantó me encantó primero ¿dónde la podemos ver? minari es una película que de momento junto con Nomadland está más reservada a las pantallas difícil de conseguir creo que les digo por allí que busquen caminos verdes sí tengo entendido bueno yo la vi en Prime claro hay que pagar para ella minari y Nomadland ambas las vi en Prime pero creo que también están en otras plataformas como Hulu si no me equivoco para aquellos que tengan esa otra plataforma ajá ¿por qué no te gustó minari? mira Sergio yo creo que es una cuestión como muy personal porque sentí algún tipo de cálculo melodramático pero es una cuestión seguramente personal Sergio yo respeto mucho el gusto no me parece que el crítico tenga como la última palabra pero creo que analizándola conseguí algunas cosas que ya había visto en un momento es este retrato de los personajes en su ambiente en su contexto y esta manera también de perfilar el concepto del sueño americano el sueño americano desde un punto de vista más crítico más pesimista y desde el punto de vista de una familia coreana que normalmente no se ve en el cine ¿no? es muy raro pero bueno Sergio ajá Promising Young Woman que se ha titulado en español Hermosa Venganza ¿dónde la podemos ver? Promising Young Woman es una película que también está disponible en Prime es decir por vía pago todas estas películas están disponibles casi siempre en Amazon hay que buscarlas por allí no es una película de estas que sea de las más sencillas de digerir es una película fuerte aprovechamos por aquí Sergio y yo para comentárselos pero es una película que nos habla de otro de los temas importantes que se están dando acá en este Oscar que es el tema de la visibilidad de la agenda femenina que está buscando hacerse un espacio finalmente en el Oscar le deben un Oscar a una mujer en la categoría reina no lo consigue una mujer desde la fecha desde la película Hort Locker de la esposa de James Cameron que es Catherine Bigelow por tanto por ende creo que o lo gana Promising Young Woman o lo gana Lomatan en algún momento durante la noche del Oscar así es así es The Father ¿dónde podemos apreciarla? The Father es una película que también está disponible en Amazon es la típica película Amazon por pago Judas and the Black Messiah Judas and the Black Messiah a ver es una película que también se consigue en diferentes plataformas es una película que es la que menos recomiendo por acá y es una película que también se consigue en cualquier parte en cualquier zonita de descarga ahora pero deja me da risa porque yo te he escuchado algunos comentarios con la película y es que por nada el mundo te gusta y yo más bien el comentario que uno hace siempre con los amigos la gente me dice me encantó me encantó yo no la he visto me encantó lo máximo pero bueno cada quien con su criterio bueno y el juicio de los 7 de Chicago que está disponible en el así es bueno nada Sergio Julio ojalá bueno veamos qué es lo que ocurre con estos premios unos premios que se entregan en medio de esta pandemia los primeros Oscar que se entregan de esta manera no sé si va a haber algún híbrido porque se ha dicho mucho además que creo que el show está se espera un buen show tomando en cuenta de que está dirigido por grandes directores de cine así es Sergio un directorazo como Stephen Sobenberg es el encargado de la producción él quiere que sea un show sin tanta presencia de zoom sin tanta interferencia de las nuevas plataformas sino que sea más cinematográfico más cinemático en tal sentido él ha hecho todo el esfuerzo de confinamiento de cuarentena para que las estrellas estén presentes para que haya números musicales y para que esto le permita al Oscar seguir sobreviviendo como negocio que al final del día es un negocio que cobra bastante cara la publicidad y por ende nos merecemos nosotros los espectadores un buen show así es Sergio Tulio bueno hermanito gracias Tocayo a pesar gracias por el esfuerzo porque sé que con este tema de la de la de la internet a veces no nos ayuda en varias ocasiones te me quedaste allí congelado pero bueno pudimos comentar escuchar tus comentarios y bueno pendientes de estos premios el próximo domingo un fuerte abrazo Sergio Tulio podemos seguir al colega a través de su cuenta en Instagram arroba Sergio Tulio Monsalve y siempre con estos comentarios de cine no solamente ahorita y también otras cosas porque yo sé que Sergio Tulio le mete a todo gracias Sergio te mando un gran abrazo a la distancia y también mis respetos para ti y el trabajo que haces junto con tu equipo de producción gracias brother un fuerte abrazo Tocayo gran abrazo Ron Veróes es ideal para las celebraciones destacado por su excelencia en la lista de los 10 mejores rones del mundo en su categoría Ron Veróes lleva con orgullo 8 medallas ganadas en catas a ciegas en distintos congresos internacionales del ron en Madrid y Miami el limón con el papelón el otro lado con el chocolate se lleva a boca se mantiene para mezclarlo todo con el ron y así se crea una explosión de sabor Ron Veróes se encuentra disponible para ti en todas las licorerías y supermercados del país también es un producto de exportación que se encuentra en anaqueles europeos Ron Veróes también llega a ti a través de las barras que ofrecen para acompañar tus festejos y hacer catas y rituales únicos que hacen de tu velada un encuentro maravilloso hola soy Guillermo Nolivos presidente de Nolivos Law Firm nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio con sedes de Nueva York y Miami tenemos amplia experiencia en asilo visas inversionistas peticiones familiares visas de empleo y representación ante la corte migratoria recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy GM Envíos es una empresa especializada en transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela la transparencia es una de las igualidades que nos caracteriza la entrega de sus empaques está 100% garantizada también contamos con el servicio de pick up es decir que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino somos GM Envíos seguridad de rapidez y atención personalizada tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela si posee sistema Roku TV búscanos en la sección mejores gratuitos haz clic sobre nuestro logo y descarga la aplicación para que puedas disfrutar de nuestra señal en vivo siempre y descarga Gracias por ver el video. 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 Este joven murió a manos de una oficial de la policía que dijo haber equivocado, o dijo, sintió haberse equivocado en vez de darle con una pistola a teaser. Le disparó en varias ocasiones y asesinó a este joven de origen afroamericano. En otras importantes informaciones, el helicóptero Ingenuity realizó con éxito su segundo vuelo en Marte. Según informan, este helicóptero ya ha realizado este nuevo vuelo en esta ocasión de mayor duración y altitud y realizó una ligera inclinación en el aire. Bueno, amigos, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Sé que mucha gente quiere ver a Huaco. Vamos a conversar con Luis Fernando Borjas para hablar acerca de los 60 años de Huaco. ¡Wow! Suena así, como que muy rápido, son muchos años, 60 años de Huaco. Siempre han estado con nosotros, definitivamente. Voy a la pausa y a regreso hablamos de los 60 años de Huaco. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes de Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! uno de los vocalistas principales de Huaco ya tiene como 40 años en Huaco no me digas esos son los que tienes de edad Luis, ¿cómo estás? es bueno poder conversar contigo hermanito bien, bueno, todo bien por aquí muy contento estamos a punto de tener este gran concierto el 8 de mayo que nos tiene felices porque por fin vamos a hacer música juntos después de mucho tiempo, muchos meses ¿qué tiempo tienen ya sin montarse en un escenario o en algo similar, Luis? bueno, en diciembre hicimos un par de cosas en Oriente hicimos un par de cosas algo así como Puerto de la Cruz y Puerto de la Cruz, hicimos dos cositas nada más en diciembre pero en diciembre todavía la cosa estaba relativamente sí, digamos que todavía aquí es que tampoco sabíamos cómo era la cosa en realidad pero sí sabíamos que teníamos que cuidarnos y de hecho cuidamos todas las normas de bioseguridad pero como te digo esto es otra apuesta esto es distinto lo que vamos a hacer el 8 de mayo es Huaco nunca se ha mostrado así nunca entonces me aparece algo muy novedoso muy lindo muy fresco y nada pues la invitación es para todos para que lo disfruten donde estén Luis, por supuesto yo quiero antes de hablar acerca de lo que va a ser este concierto quisiera hablar un poquito de Huaco Huaco tiene 60 años hermano algo así tiene más años que nosotros dos o sea total impresionante claro y Huaco Huaco ha pasado por muchas etapas claro cuando nació nació como un conjunto gaitero así comenzó Huaco cuando era pues pequeñito con un grupo ya en el Zulia y bueno poquito a poco fue escalando logrando pegar una que otra canción hasta que se dispara pues como tal con lo que fueron sus primeros grandes éxitos hasta convertirse en un sonido único Luis sí sí definitivamente la historia de Huaco es muy linda aquí comenzaron unos muchachos en el año 62 si mal no recuerdo Maracaibo se juntaron para hacer gaitas gaitas y pero nada sus sueños su inconformidad musical sus ganas de de hacer fusión y de hacer de lograr un sonido único lo fue llevando a incluir instrumentos a nutrirse con otras corrientes musicales que sonaban por ahí en ese momento en ese entonces y y empieza esta búsqueda de sonido de lo que hoy conocemos como Huaco añadiendole pues que si metales violines batería y un montón de cosas y eso cuando en qué momento de la historia de Huaco se da ese 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 cambio en la agrupación porque yo recuerdo yo sí viví los 80 y los 80 todavía yo iba al poliedro a Huaco como un grupo de gaitas las caraquechas el pastelero todo eso ajá pero pero para fines musicales ya pastelero no es gaita ok ya no ya eso está en el en el otro lado de la cerca que ya que ya sería ya esa ya pastelero tiene ya ya clave ya está en tiempo de salsa se baila como salsa ya es otra cosa pues no es como la cabra mocha que si es gaita gaita cuadradita entonces yo creo que como a principios o mediados de los 70 ya Huaco empieza a hacer a mostrar a grabar y a mostrar las garras en cuanto a la fusión que quería mostrar que tenían ellos ganas de de hacer y y ahí llega al final de los 70 llega pastelero en los 80 creo que el 83 ya es el disco de cepillado este maracucha y toda esta y hay una serie de canciones que comienzan con gaita y a la mitad la canción se pasan para tamborera para salsa entonces es una cosa muy sabrosa muy interesante sí y por las filas de Huaco ha pasado muchos han pasado muchos grandes nombres que por supuesto todavía recordamos entre tantos otros a Milker Bosca Nelson Arrieta su hermano o sea tanta gente que ha pasado por allí por Huaco y que todavía pues está haciendo su propia su propia carrera lo hizo otros continúan otros no pero igualmente pues formaron a muchas muchas personas que estuvieron allí en Huaco en tu caso particular Luis cuando tú que tiempo ya tienes en Huaco 26 años Sergio de verdad sí 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 26 no te asombré es que empecé muy chamo aquí no yo sé que sí pero ya son 26 wow sí sí en el 95 comencé wow 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 qué rápido pasa el tiempo casi era menor de edad cuando comencé aquí bueno pero está bien es verdad es verdad es verdad qué bien bueno pero fíjate tú ya son 26 años y te ha pasado por la cabeza me imagino la idea de hacer tu propia carrera pero no lo has hecho no no lo he hecho este bueno siempre he tenido aquí a mí me llena mucho la música que aquí hacemos y cuando he tenido colaboraciones invitaciones con otros grandes músicos artistas pues Waku siempre me ha permitido ir colaborar hacer pues alguna que otra intervención y bonito porque eso al final enriquece lo enriquece a uno claro uno se va nutriendo de música también de otras personas que están haciendo música por ahí amistades que uno va haciendo y nada pues son esas colaboraciones al final todos ganamos con música con experiencia así es y te sientes bien con esta sí sumamente bien sumamente bien a pesar de todo este tema pandémico que ha impedido qué te puedo decir bueno pensando en eso vamos con con lo que va a ser este concierto o esta presentación virtual que ustedes tienen previsto realizar para el próximo 8 de mayo a las 8 de la noche sin fronteras se llama la celebración de estos 60 años de Waku Luífer ¿qué vamos a ver allí? ¿tendremos la ocasión de apreciar algunos que pasaron por las filas de Waku bueno este bueno en esta oportunidad no aunque aunque está siempre ha estado planteado las invitaciones a los muchachos que han estado aquí en la banda pero en esta oportunidad es otra apuesta nunca antes como nunca antes planteada por la banda se trata de un concierto un concierto tocado cantado en vivo pero tiene un escenario virtual esto que se ingenió Juan Carlos Salas nuestro director musical y definitivamente es algo muy novedoso para nosotros y yo creo que para una apuesta de un concierto como esto también y me parece que no se lo pueden perder porque no quiero dar muchos detalles Sergio no quiero dar muchos detalles no me des muchos detalles pero me tienes que decir un poco para que me atraiga o sea no es que me va a atraer nada más porque voy a ver guapo no dime mira o sea véndeme véndeme el concierto pan o sea retomar la conexión con Luis Fernando Borges vocalista uno de los principales vocalistas de Guaco y en breve vamos a tener de nuevo esta conexión con él ok vamos a ver si lo retomamos si lo retomamos aquí está vamos de nuevo con él ok ok estamos aquí retomando la conexión a ver si podemos lograr la reconexión con nuestro muy querido Luis Fernando Borges si voy a preguntarle acerca de lo que se espera para el concierto porque recuerden lo que ocurrió el fin de semana con el concierto de Mark Anthony que bueno que tuvo que suspenderlo y volver a tuvo que al final hacerlo gratuito para todo el mundo porque la conexión falló estas cosas pasan entonces quiero ver que ok Luífer retomamos aquí estoy aquí estoy ya te escuché ya te escuché que hay miedo por lo de Mark Anthony ya te escuché cuéntame que expectativas hay al respecto no pero pero en serio a propósito de esto de lo sucedido el fin de semana con Mark este el problema técnico que tuvo pues bueno obviamente eso nos nos lleva a todos los que queremos hacer un concierto virtual a revisar minuciosamente todo lo que tenga que ver con no pero pero en serio a propósito de esto de lo sucedido el fin de semana con Mark este el problema técnico que tuvo pues bueno obviamente eso nos nos lleva a todos los que queremos hacer un concierto virtual a revisar minuciosamente todo lo que tenga que ver con nuestra plataforma y con el sistema que escogemos para mostrarlo y montarlo ahí para que lo vea todo el mundo y les garantizo que eso hizo que revisáramos muy bien y no habrán pues casi que que está todo ya previsto ya está todo estudiado ya Juan Carlos y todos los muchachos que están trabajando están revisando que eso no nos suceda por supuesto y también hay que hay que decir la verdad yo creo que han habido Sergio yo creo que en el mundo no solamente con artistas latinos con artistas de otras partes del mundo han habido muchísimos conciertos y he estado revisando conciertos virtuales online y lo de Mark fue algo que se sale pues de la a ver a ver esto puede ocurrir Luis Fernando son cosas técnicas de hecho en vivo a mí en vivo se me ha dañado un cable el micrófono dejó de sonar y bueno dame otro son cosas que suceden aquí no aparte que es algo muy novedoso Sergio primera vez que Mark hace algo así ahora en esta oportunidad Luis Fernando es un concierto grabado que va a transmitirse en vivo o es un concierto que va a ser en vivo ok es un evento un concierto que está grabado pero grabado en vivo porque requería ser así requiere requería ser así por los por la la edición y por lo que van a ver que tiene que ser así porque es una es un encuentro donde lo real y lo virtual se unen pero con música hecha en vivo en el momento ok 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 y por supuesto tiene muchas sorpresas por supuesto totalmente totalmente sorpresas cosa que no podemos decir es inevitable y es nuestro primer ojo y quiero decir esto es nuestra nuestra primera vez o sea así como la fue la de Mark el fin de semana pues guaco es la primera vez que muestra un concierto virtual digital para que lo vea todo el guaquero que está en cualquier parte del mundo bueno pues es una nueva una nueva una tendencia que hay este fin de semana tenemos al reencuentro de Boss Bass por ejemplo la semana pasada estuvo entre otros Oscarcito Mark y Oscarcito es verdad cierto pero bueno es una nueva tendencia y creo que bueno porque es que no hay otra forma la gente quiere seguir disfrutando de la música y no puede ir a verla digamos en vivo por todo este tema que ya sabemos y te voy a decir algo le estoy agarrando cariño viste yo le estoy agarrando o sea me gusta eso de la mesa con los pequeños y la gente bailando y la botella y tal eso es muy sabroso pero a esto le estoy agarrando cariño también sí sí mira pregunta que cómo adquieren los tickets y aquí la gente está comentando los tickets los pueden adquirir en la página que es guaco.com guaco.com por ahí pueden adquirir las entradas ¿sabes los precios? no no me sé el precio exacto pero es muy barato mira la gente está pendiente de todo que yo te dije que Ronald era tu hermano y no es tu hermano es tu primo es mi primo perdona perdona no soy ignorante a veces uno se le pasa no 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 pero no pero es que no nos criamos muy juntos y es como si fuese mi hermano menor te lo digo lo digo públicamente ¿verdad? es así gracias de verdad dicen que el de Arjona quedó espectacular lo viste a mí no me gustó yo yo lo vi un ratico ajá porque llegué a sí lo vi un ratico pero epa la escenografía el sonido me pareció genial muy bien muy bien eh Luis Fernando a ver guaco ha pasado por muchas etapas como ya hablamos incluso no ha sido ajeno al tema político y lo tengo que tocar Luis o sea no puedo no puedo dejarlo de lado no ha sido ajeno al tema político han sido criticados duramente por esta situación por un lado y por el otro también ante todo esto Luis ¿qué se puede responder? porque efectivamente yo conozco personalmente a Luis y conozco su posición su pensamiento político lo conozco perfectamente pero a ver ante todo esto ¿qué se puede decir al público cuando se toca este tema y que inevitablemente son atacados y de forma muy dura ustedes? oye no sé sería es complicado responder a esto porque sé que hay sensibilidad sé que hay solamente puedo decirles que guaco ha hecho música desde siempre sin tinte político guaco nunca ha tenido una postura política o sea pública nunca nunca porque no no lo hemos hecho así que no nos sentimos afectados cuando público nos tilda de algo que no somos porque lo que hemos hecho es trabajar definitivamente es trabajar una cosa es trabajar y otra cosa es decir públicamente esta es mi postura porque apoyo a fulanito o fulanita y no lo hemos hecho lo que hemos hecho es trabajar porque cada vez que guaco toca le da comida a más de 20 familias y esa es la razón aparte que la filosofía de la banda es unir es es que todos los nos abracemos en canción con canciones nuestras eso es nuestro y has dado un punto importante Luis y es que definitivamente la música sí nos une entendemos bueno yo no quiero ni criticar a quienes lo critican ustedes ni tampoco pues ni estar de acuerdo porque al final cada quien lo ve desde el punto de vista que lo quiera ver y comprendo perfectamente cuando la gente siente que hay como que pasa una situación y entonces ustedes están presentes en determinados shows y esa gente eso la gente no lo entiende y yo lo respeto a veces a uno le da como rabia también pero bueno cada cada quien debe formarse su propio criterio pero como bien dices de alguna forma guaco que es referencia en el mundo de Venezuela nos une sí es una música que nos une donde no se nos olvida cualquier tendencia política de cualquier situación que se pueda venir porque al final guaco nos da una no sé como alegría para mí guaco es alegría y es o permite de alguna manera hasta olvidarse de las penas totalmente totalmente este sí es que para nosotros ustedes el público donde te incluyo que yo sé que vos soy guaquero desde siempre que nos topamos nos hablamos bonito de esto y pues ustedes son el motor que mueve la música la que inspiran los que inspiran la música que hacemos y definitivamente ahí no tiene nada que ver la política no tiene nada que ver eso nada nada yo no es imposible que guaco pueda apoyar este problemas decadencias es imposible porque queremos un país hermoso florecido soñamos con queremos una Venezuela hermosa positiva que venezolano no va a querer eso entonces definitivamente nada como dicen aquí guaco es venezuela gracias de verdad que se los agradezco lo estoy leyendo guaco es venezuela es más aquí dice no es venezuela es universal es verdad hay que bonito un sello propio un sello propio y bueno pero si donde quiera que está representada en el país y me encanta y me encanta que muchos venezolanos que sé que te siguen están fuera del país y sé que en su maleta han llevado discos de guaco y le han puesto discos de guaco a australianos a europeos a árabes a donde sea que estén a donde sea que estén se han llevado música también de nosotros para decir esta es la música de mi país y quiero decirles que sí no los vamos a defraudar y siempre vamos a hacer música para ustedes para que la bailen y disfruten donde sea que estén así es o como dicen por aquí también Luis leyendo un poco los comentarios de nuestros amigos que están conectados la música no es política es música y ya pero bueno a ver son cosas que han ocurrido y en estos que yo sé años que hemos visto de de sabemos hay una importante polarización política en el país y es inevitable que no sean salpicados todos de alguna forma u otra hemos sido salpicados con esta situación Luis Fernando ¿habrá temas nuevos? en este concierto virtual no no hay canciones nada pero si se está preparando un disco ok que es el disco nada más y nada menos el disco número 50 de la banda aquí este disco si es completamente inédito y está se está escogiendo el repertorio de canciones y están maravillosas porque han llegado tremendas canciones de compositores amigos y bueno pronto pronto ya escucharán un promocional un tema un sencillo de este disco ya por supuesto hemos adelantado Bumbum hemos adelantado Zig Zag por supuesto pero vendrán más vendrán más sé que este disco 50 se está preparando va a ser muy especial preguntan por Gustavo ¿cómo estás Gustavo? está súper bien súper bien activo activo con salud no chicos yo lo veo hasta más repuestico le ha caído bien esto del descanso sí lo veo bien lo veo bien importante 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 con esto lo más reciente que ustedes publicaron fue La Cremita La Cremita esta canción que hicimos con Santa Rosa Gilberto es un guaco más y sí la hicimos ya teníamos ese video y nada también fue otra canción otro video que sacamos desde casa con esto de la pandemia pero que esa canción me encanta me fascina de José Alfonso Quiñones vamos a poner un ratito pues a ver a gozar y cuál es la tuya la preferida de Luis Fernando lo que más no me pongáis en eso porque me gustan muchas no, sí te voy a poner en eso te tengo que poner o sea, no, es que tiene que haber una de tus canciones ok, vamos a hacer esto pero vos sabés cuántas canciones de las que no te toca a ti interpretar de las que me gusten que no me tocan exacto que no te toca a ti como vocalista principal cantar o de las viejas que tú dices wow, esta canción o sea, por ejemplo a mí de guaco hay muchas canciones que me gustan pero una de las canciones que más me digamos no sé me da como nota es todo quedó quedó por ejemplo claro pero yo lo veo como espectador un temazo ajá, pero para ti bueno, de Gustavo una vez bueno, él grabó una que se llama Aguas de Cristal que me encanta Jorge Luis también tiene una que se llama Por Si Vuelves que no me tocó grabarlas y que me hubiese encantado hacerlo y que son también de mis favoritas de guaco por supuesto Regálame Tu Amor no la grabé yo pero es un temazo de las mejores canciones que ha grabado la banda bueno, otra que me encanta es Cómo es tan bella esa canción Cómo es tan bella es el 90 creo ¿no? 95 esa fue la que grabé cuando entré a la banda esa es tuya esa es tuya claro ah, imagínate mira con este comentario acabas de ganar muchos puntos con esta amistad o sea de verdad diciendo Cómo es tan bella ganaste unos puntos increíbles pero no sabías que eras tú el que cantabas esa canción bueno, más puntos aún bueno, perdóname pana, perdóname perdóname de pana no lo sabía pero bueno sí me gusta la canción y no sabía que tú eras el intérprete de ella pero bueno hay muchas canciones es verdad no, hay muchas hay muchas hay muchas especiales uno se pasea por el mundo de guaco y uno dice ay, verdad que esto es guaco oye, verdad oye, verdad no se sabe es así está por tu condado bueno, son 60 años y cantando cantándonos a todos los venezolanos 49 discos ¿cuántos? 49 discos perro claro, vienen 50 para celebrar Luífer gracias brother a vos hermano mío a ti a todo el equipo a todo el grupo a toda la banda a la gente por supuesto de Relaciones Públicas que nos contactó por allí gracias por este contacto a Gustavo y por supuesto que lo conocemos hace tantos años ¿quién no conoce Gustavo Aguado? y por supuesto bueno que se les conecte ese gentío amén 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 sabés que te respeto que te admiro que se te quiere aquí guaco mi familia todos te seguimos y seguí haciendo lo que estás haciendo porque tu información es muy valiosa para todos los venezolanos para el mundo y gracias gracias por apoyarnos siempre si te quieres papayito cuidando a ti a ti Luis Fernando ya lo saben mi gente el próximo 8 de mayo guaco el concierto en este maravilloso concierto que se llama Sin Fronteras las entradas están en guaco.com igualmente pueden entrar a la página de guaco oficial guaco arroba oficial guaco o la del propio Luis Fernando también me imagino que estarás promocionando el concierto claro así que bueno pendientes gracias Luis Fernando un fuerte abrazo un abrazo a todos a todos los que se conectan un abrazo una pausa y al regreso despedimos el programa ya venimos y al regreso y al regreso aquí me están regañando dice que yo no soy fanático de guaco es verdad no soy fanático de guaco me gusta guaco pero no soy fanático como muchos guaqueros que hay por allí que sé que por ahí hay muchos bueno mi gente vamos despidiendo nuestro programa por el día de hoy gracias por conectarse los espero el próximo lunes tengan todos un feliz fin de semana no me queda nada más sino cerrar el programa antes leyendo alguna que otra nota informativa vacunas cubanas aún están en fase 3 de pruebas pero aseguran que el régimen aplicará a casi 2 millones de habitantes en Cuba noticia que estoy leyendo a esta hora de la mañana publicada por cierto en el portal de Infobai vamos a a darle un tweet por allí a esta noticia que me parece bien importante recuerden que en Cuba se están preparando para la vacuna soberana la vacuna soberana plus o plus y Abdala o Abdala bien amigas amigos me despido gracias por acompañarnos como lo hicieron durante toda la semana tengan todos un feliz fin de semana de nuevo estaré junto a ustedes si los quiere el próximo lunes a partir de las 7 y media de la mañana en nuestro programa al día con Sergio que sale a través de BPITV nuestra señal que está en las diferentes plataformas digitales como Roku Apple TV Amazon Fire también nuestro canal de Youtube y por supuesto nuestras redes sociales me despido por el día de hoy y me voy con este mensaje que tenemos para hoy para cerrar el programa del día de hoy no me está abriendo aquí disculpenme mientras voy cerrando les recuerdo que nuestro programa también fue una presentación de GM Envíos que es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela tratando aquí de encontrar el mensaje con el cual vamos a cerrar en la mañana de hoy y ya lo conseguí está en el Salmo 3 tú Dios Señor me rodeas cual escudo tú eres mi gloria y mantienes en alto mi cabeza feliz fin de semana hasta el lunes chao se les quede